Estaba la puerta, quedaba golpecitos de aire, tiki, 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 tiki. Yo sentí el euterio por ahí, por ahí, te está invitando a la puerta. Y me tiré de cabeza, les jodí, pero oye, me fue, me fue. Los testículos eran como pelotas de tenis, negras, de los palos y de las patadas y del cordel que mataban aquí. Y todo, ja, ja, ja. Yo soy partidario de a veces el garrote vil, lo digo aquí y donde quiera que sea, de la pena de muerte. En aquel caso creo que no estuvo bien aplicada. Esa noche más de dos mil guardias civiles nos acorralaron. Pero con... Él y yo fuimos dos fugistas extremadamente serios. Es posible fugarse siempre. Aunque el precio de la fuga es siempre la muerte. Este es el sitio más seguro que yo encontré, dada la búsqueda tan bestial que hizo el franquismo sobre mí. Porque una de las veces yo tenía cuatro agujeros en mi cuerpo, con entrada y salida de balas. Cuando recuperé la libertad, una de las primeras cosas fue ir al museo de cera y ver el lute mundial con cera. Prendí fuego en el campo y se va descomponiendo la cera. El lute se acaba quedando en el chasis, desapareció. Vosotros sois el lute. El lute es un invento vuestro, de un vacío, de una necesidad que tenía España. Os regalo el lute para vosotros y me cago en su puta madre.